Una pregunta, ¿sabes quién es Evangélica Rodríguez? ¿Y tú? ¿Sabes su noche de nacimiento? ¿Y usted la renunció? Bueno, ¿qué pudiéramos traer a los que estamos de aquí? Si pudiéramos encontrarla. Mira, ¿quién es Evangélica? ¡Evangélica, Evangélica! Hola, ¿cómo estás? ¿Nos permítas hacer preguntas para nuestro canal de noticias? Por supuesto, con mucho gusto. Bueno, la primera, cuéntanos, ¿cuál es tu noche de nacimiento? Nací un día como hoy, 10 de noviembre de 1879, en San Rafael de Yuma, la Alfa Gracia. ¿Y la cantidad de educación de transcurso de tu vida? Pues fui estudiante y también estudié medicina, pero me destaque por ser la primera mujer dominicana en graduarme de medicina. Y aparte de eso, también fui pionera del ensayo convenido dominicano. ¿Qué apuntes consideras que hiciste a la sociedad? Pues recomendé la educación sexual en las escuelas. E hice un servicio para que las personas pudieran conocer las enfermedades venerias. ¿Y qué te impulsó hacer estos actos por mi sociedad dominicana? Pues déjame te cuento que desde muy pequeña siempre quise ayudar a mi patria de una manera u otra. Y encontré la manera correcta para poder hacerlo. ¿Nos puedes contar una anécdota? Por supuesto. Mis padres fallecieron cuando apenas era una niña. Y mi abuela, quien fue la que se encargó de mí, no estaba de la mejor manera económicamente. Así que decidí empezar a vender cofios para ayudar un poco. Y aunque me ha costado mucho llegar a donde estoy, me siento feliz y realizada de lo que soy hoy en día. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Nos vemos en el otro episodio de Noticias ENV. Gracias.